Toda la semana trabajando sin parar Estoy hasta un modo, los colegas en el mar La rutina se quemó, trabajando bajo el sol Ahora toca disfrutar, el punto que empieza ya Olvidar sus problemas, no se ha de identificar Vamos a lo que quieran, como no se le va El fin de semana no vamos a descansar No caño ni desesperado, tu vida puede cambiar Vaya ciclo que ha montado, hoy el mundo está alborotado Los 37 van a tocar, amenaza cristal Venga, chico, haces tiro, deja mi más elegido Solo tiene una dirección, la suerte no la tomó Pero eso ya está igual, el alcohol nos va a matar Ya lo dice la canción, no tenemos solución Han visto muchas caras y ninguna es de verdad Tú no te preocupes, no te vamos a engañar La noche nos quita Dios, abre paso hacia el sol Ya no hay nada, ya ven a la juanidad ¡Viva tus problemas, no se ha de identificar! ¡Vamos para lo que quieran, como no se ha de identificar! ¡Viva tus problemas, 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 no se ha de identificar! Gracias.